En el auditorio del Centro Popular Comercial se lanzaron hoy oficialmente las actividades que enmarcarán el aniversario número 95 del municipio. Artistas y talentos 100% barranqueños se tomarán estas festividades. Artesanos, agrupaciones musicales, dulceras, bolleras y todo el sector cultural se convertirán en los protagonistas para celebrar esta tradicional fecha, generando así oportunidades de empleo. Realmente ya arrancaron porque arrancan desde el primero de abril, tenemos como unos 8 o 10 eventos, queremos hoy aprovechar en este lanzamiento para que abril se convierta en las actividades, en las festividades, en las alegrías también de nuestra ciudad en medio de la difícil situación social y económica que estamos viviendo. Entonces, por eso quisimos hacerlo aquí, para que todas las actividades puedan ser conocidas por los medios de comunicación. Con el Festival del Dulce que se realizará del 10 al 12 de abril en el barrio Las Playas y el Centro Comercial San Silvestre. El día de la barranqueñida del sábado 15 de abril desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde en el Parque a la Vida. El Festival del Bollo a desarrollarse el 29 y 30 de abril en el barrio La Victoria, la quinta versión del Festival de Piqueria en el Parque Ecológico del Barrio Cincuentenario en la Comuna 4 del 20 al 22 de abril, entre otras actividades deportivas y culturales, se realizarán en torno al aniversario 95 del Puerto Petrolero. Iremos siempre respaldando lo local, respaldando a nuestros artistas, respaldando a nuestras bolleras, respaldando a nuestras dulceras, respaldando a los eventos como el Festival de Bandas también, que no solo las nuestras, sino que vienen bandas de otro lado. El Encuentro Cultural de Música Folclórica en el Cacique Pipatón el 21 y 22 de abril y hasta un homenaje a la literatura, a la poesía y a la narrativa, se tomarán la programación de las fiestas del municipio. Siempre estaremos apoyando y respaldando nuestro folclor, nuestra cultura, nuestro barrio. Masiva fue la asistencia de la comunidad al lanzamiento oficial de la programación de actividades de las fiestas locales.